Estamos en el rancho de los Lorenzos Quisiendo bajar unas naranjitas Sobre esten Venga te enseño como se hace A poquito hay una película de como Taja de naranjas ¿Donde están? Arriba wey Ahí mero, ahí mero Mueble Ay ya cayó una Mi ma Ah como esta el grandote Esto es una naranja Y puta madre No son naranjas No son naranjas No son naranjas Echala No se que decir la neta Venimos a comer Pero oh sorpresa la comida esta hasta las 5 y a las 5 nos vamos Y que estamos comiendo Naranjitas Naranjitas Unas buenas naranjas Saludables Y bueno para la digestión Y más cuando están podridas Originales porque no tienen transgénicos Estamos en un huerto original Deja les enseño de una cascara original Es una cascara Si pueden ver esta mas gruesa que las que venden ahí en el mercado Que venden en Walmart Igual man Hola Es una pendejada No wey no estoy inspirado Asclamos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.